Hola, mi nombre es Diana. Este video, que es un video de la serie de palabras difíciles, vamos a ver dos palabras que a mí me costaron mucho esfuerzo aprender a decirlas y son muy importantes, sobre todo para aquellos que estamos en el mundo de la tecnología. Y la verdad, yo decía muchas veces esas palabras y se me quedan mirándome como, ¿qué está tratando de decir? Una de ellas, yo le decía, la primera, yo le decía algo así como, ¿software? ¿software? ¿Cómo fue? I can understand, but it wasn't good. Ok, Amanda me dice que ya entiende, pero que no era buena. Y la segunda, yo le decía algo así como, ¿hardware? I can really understand. Ok, Amanda me dice que ahora es pena, me entendió y eso porque estamos hablando del tema. Pero así la decía yo, yo decía como, ¿hardware? Again. No, I can't understand. Ok, no me puedo entender. Y es que es difícil de entender, pero yo pensaba que yo la decía bien. Entonces, vamos a ver la primera. Vamos a decir la sílaba por sílaba porque es mucho más fácil entenderla. La primera parte es soft. Si no sabes cómo decir esa a, no es o, ni es a, es soft. Soft, where. Software. Perfect. Ok, ahí está perfecto. Esa segunda parte, tendemos a decirla no con esa air grande, ni con la W. Recuerden, hay que marcar bien la W. Where. Where. Ok, es muy importante. Soft, where. Para que llegues a decirla bien, te recomiendo que las digas separadas y con el tiempo vas aumentando la velocidad y hasta que la aprendes a decir completa. La segunda parte es un poco más difícil. La segunda palabra es un poco más difícil. A mí me costó más esfuerzo. No sé por qué. Pero es la misma teoría. La primera parte es hard. How was my hard? Perfect. Y la segunda parte es where. Ok. How was it? Perfect. So, it's hard, where. Hardware. Perfect. Ok. Entonces, el secreto a mí me costó mucho esfuerzo aprender a decirla porque primero no marcaba bien la W. Y luego decía where. No, were. Sino where. Como air. Como hair. Where. No es u-wer. No. Es amplia. Se separan los labios. Vamos a ver cómo mandáis estas palabras. Software. Soft, where. Software. Hardware. 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 Hardware Gracias. Gracias.